La instalación que verás en este vídeo la realicé en una laptop que no aparece en este listado. Este es un listado de los modelos certificados por Google de que el sistema operativo Chrome Flex funciona en ellos a su máximo rendimiento. Esto está clasificado por marcas y si le das clic verás el desplegable con los modelos, si está certificado o no y cuando termina el soporte al sistema operativo de cada uno de los modelos. Así que vamos a empezar con la instalación. Voy a ir conversando y voy a plantearte lo que me he encontrado y verás que es un sistema operativo indicado para equipos que ya tienen sus años para que le puedas dar una segunda oportunidad a esos equipos y alargar su vida útil. Estos son los requerimientos mínimos de hardware que te sugiere Google para hacer la instalación. Aquí tendría que agregar que es necesario que ese equipo tenga acceso a internet y al menos un puerto USB o un lector de tarjetas SD. Este procedimiento puedes hacerlo desde otro PC. Lo que sí es necesario es que utilices el navegador de Google, el Chrome, porque tendrás que instalar una extensión. Como te muestro vas a los tres puntitos, más herramientas, elige extensiones, haz clic en el Chrome Web Store y allí busca herramientas de recuperación y la instalas. Ahora ejecuta esa extensión que has instalado y para empezar a crear el pendrive. Haz clic en selecciona un modelo de una lista. En el fabricante pon Google Chrome OS Flex y en producto Chrome OS Flex. Luego elige el medio, en mi caso el pendrive y continuar. El proceso dura entre 15 a 20 minutos. Yo he editado el vídeo para no hacer esto tan extenso y tendrás ya listo tu pendrive para utilizarlo. Arranca desde el pendrive. Lo primero es elegir el idioma del sistema operativo y el idioma del teclado. Ahora ampliaré la pantalla para que lo veas mejor. Te dará a elegir si quieres probar el sistema operativo o si lo quieres instalar directamente. Para que veas todas las opciones voy a decirle que lo quiero probar. Lo primero es que te va a solicitar que te conectes a internet. Y aquí eliges el tipo de usuario que va a utilizar ese dispositivo, si es un adulto o un menor de edad. En este primer ejemplo voy a elegir la cuenta infantil para que veas el procedimiento. Las cuentas infantiles requieren que se les asocie la cuenta de un adulto que es quien los va a ayudar a gestionar no solamente el tiempo en que van a estar utilizando el dispositivo, sino también a qué van a tener ellos acceso. Digamos que ya empezamos a ver los primeros pasos de ciberseguridad. También habrán aplicaciones que no se van a instalar previamente, entre ellas la de YouTube, ya que antes de utilizar esta aplicación tendrás que gestionar algunos permisos y evaluar a qué contenido él va a tener acceso y a cuál. Como ves, siguiendo realmente los pasos que te indica el asistente es muy simple. Yo he hecho un corte porque si no el vídeo se haría demasiado largo y la idea es que tú lo pruebes en primera persona. En el segundo ejemplo, en caso de que quieras ya instalarlo directamente, solo te va a preguntar si estás seguro, ya que va a formatear el disco duro. El tipo de instalación va a depender precisamente de la velocidad de lectura y escritura que tenga el disco duro de ese dispositivo. Los pasos van a ser exactamente los mismos que en el ejemplo anterior. Te va a solicitar primero que te conectes a internet, luego que elijas el tipo de usuario que va a utilizar el dispositivo y solamente tienes que seguir los pasos que te indican. Como para este último ejemplo elegí que el tipo de usuario era un adulto, por eso es que ves más aplicaciones preinstaladas. De todas formas, si quieres agregar alguna otra más, tendrás que ir al web Chrome Store y hacer la búsqueda e instalarlo desde aquí. En configuración te van a aparecer las opciones habituales, los dispositivos conectados, puedes también configurar usuarios, personalizar la pantalla, personalizar la fecha. Bueno, todas las opciones que solemos ver cuando abrimos la opción de configuración. ¡Gracias! ¡Gracias! Para apagar el Chromebook tendrás que ir, eso sí, a mano derecha donde aparece, donde ves la fecha, tendrás que darle clic allí, se abrirá una pequeña ventanita y verás el ícono para apagar tu Chromebook. Como últimas impresiones te puedo comentar de que es un sistema operativo muy fácil de instalar. Cualquier usuario, independientemente de su nivel de conocimiento técnico, puede realizarlo. Y como ya te he comentado, poder seguir sacándole provecho a un equipo que ya tiene sus años. La única, digamos, no desventaja porque básicamente un equipo que no se conecta a internet no te sirve de mucho. Así que por decir una pega sería esa, que si no tienes internet poco puedes hacer. Pero en general, para navegar por internet, para los niños o hacer sus proyectos de colegio, para ver YouTube y para ver películas o para hacer cuatro cosas, va de lujo. Y como he comentado, es para equipos viejitos, para equipos que ya tienes allí, que a lo mejor con un Windows, un Windows 7 que ya no le dan soporte. Esto es una buena alternativa para cambiar ese sistema operativo que ya no tiene soporte y que básicamente es vulnerable a cualquier ataque, a que puedas utilizar un sistema operativo que está basado en Linux y que básicamente funciona en cualquier equipo. Los comentarios están abiertos para lo que quieras aportar o si has hecho alguna prueba y lo quieras compartir. Están abiertos y nos vemos en el siguiente vídeo.